El programa de especies protegidas del departamento de recursos naturales trabaja una gran cantidad de especies que van desde las marinas hasta las terrestres. Les voy a estar presentando algunos de los proyectos que trabajamos con estas especies para que tengan una idea de las cosas que se hacen para tratar de proteger y conservar estas especies que se puedan encontrar amenazadas o en peligro de extinción. Comenzando con los ecosistemas marinos, los arrecifes son el hábitat donde se encuentran 7 de estas especies que consideramos amenazadas. Aquí pueden observar las 7 especies de corales que se consideran amenazadas. Tenemos los Acropora palmata, Acropora cervicornis, las Orviselas, que son 3 especies dentro de este género, Hemicetophila ferox y la Dendrogira. Dentro de los proyectos que llevamos a cabo para salvaguardar estas especies, tenemos las fincas de corales en las cuales se establecen unas estructuras debajo del agua, se colocan fragmentos de estos corales y se les permite crecer dentro de la columna de agua. Así minimizamos la cantidad de amenazas, enfermedades, depredadores que quizás le pueden afectar y una vez han alcanzado un tamaño adecuado, se siembran en el arrecife usando distintos métodos. Estas fincas de corales se mantienen bajo acuerdos con distintas organizaciones sin fines de lucro y entidades y agencias federales alrededor de la isla. Los encallamientos son una de las amenazas principales para estas especies de corales porque una vez en la embarcación choca con el arrecife, destruye todos los corales que aquí están creciendo que pueden obtener cientos y cientos de años. Por lo tanto, una de nuestras primeras acciones van dirigidas a tratar de remover esta embarcación de forma de que el impacto al arrecife en algún momento se detenga y podamos comenzar la restauración de las arrecifes. Una vez removida la embarcación de las arrecifes, identificamos las colonias de corales que permanecen vivas para tratar de entonces salvaguardarlas en un lugar donde la corriente no se las siga llevando, se minimicen los impactos que reciben por estar rodando por el suelo y podamos comenzar la segunda fase. La segunda fase ya sería fijar estas colonias de corales que todavía están vivas al suelo marino. Esto, una de las técnicas que se utiliza es con cemento, pero podría ser, se usan otros métodos también. Estas especies que se consideran protegidas algunas son afectadas por distintas condiciones como el blanqueamiento que puede, dentro de las posibles causas, puede ser el cambio climático y las elevadas temperaturas del mar. Más reciente estamos monitoreando una condición donde el coral pierde de forma acelerada el tejido y se ven como pachos blancos en el coral. Lo que hacemos al respecto es que monitoreamos el progreso de estas, hacemos unos monitoreos en el arrecife para tratar de ver cómo avanza esta condición y en algunos casos tratar de intervenir y aplicar unos tratamientos de alguna forma detener el progreso de estas condiciones. Otra de las especies marinas con las que trabaja el programa es el manatí. El manatí se considera en peligro de extinción a nivel estatal. De las situaciones que trabajamos con el manatí es cuando el público nos reporta que a lo mejor alguna de sus extremidades tiene enredada, hilo de pescar o algún tipo de basura. En estos casos empezamos a monitorear el individuo que está afectado para tratar de esperar un momento oportuno, identificar un momento oportuno para poder ir a tratar de remover lo que está impactando la extremidad. De los casos más recientes, fue uno en la laguna del condado, donde gracias al reporte del público, de una persona que avistó el manatí, con el hilo de pescar en la aleta pectoral, se pudo remover exitosamente el hilo de pescar de la extremidad. Otra de las situaciones que atendemos con los manatíes son las crías que se ven reportadas solas, donde no se observa la madre cerca. En estos casos, la acción es bastante inmediata. En esto estriba la probabilidad de sobrevivencia muchas veces de la cría. Se lleva a cabo en colaboración con otras agencias y entidades para lograr el rescate y transporte efectivo de la cría a las áreas de rehabilitación. Los manatíes que aparecen muertos se les lleva a cabo la necropsia para tratar de establecer la causa de muerte y así ir identificando lo que son las amenazas de esta especie. Dentro de las especies terrestres que trabajamos está el sapoconcho. Con el sapoconcho colaboramos con otras entidades que vienen a hacer investigaciones, que nos ayudan a saber y tener conocimiento de las cosas que afectan esta población y esta especie para así poder diseñar mejor nuestras estrategias de conservación. Otro de los proyectos que tenemos con el sapoconcho para mejorar las poblaciones es que mediante acuerdos interagenciales y con otras entidades, particularmente los zoológicos en Estados Unidos, se reproduce el sapoconcho y los renacuajos son enviados acá a Puerto Rico por correo para que los liberemos en unas charcas que tenemos alrededor de la isla. Los renacuajos recibidos son llevados a distintas charcas que tenemos alrededor de la isla donde entonces una vez liberados se espera que ellos lleguen a su etapa adulta y puedan así mejorar las poblaciones que tenemos de esta especie alrededor de la isla. Estos fueron solamente algunos de los proyectos que se llevan a cabo en el programa de especies protegidas con algunas de las especies que están listadas. En el futuro esperamos poder sacar más información sobre los trabajos que se hacen. Recuerden que contamos mucho con ustedes, la colaboración del público es esencial para lograr la conservación del medio ambiente, de estas especies y de la vida silvestre. Les dejamos nuestra información en contacto, tanto el teléfono de la oficina que va a funcionar en el futuro, ahora mismo no estamos en la oficina, y el correo electrónico que se pueden comunicar con nosotros ahí y les contestamos cualquier duda, pregunta o sugerencia. Gracias.